La tierra fuente de vida Por el profesor Pedro R. Ordóñez La tierra es fuente de vida Que como madre amorosa nos acoge y nos cuida Con solicitud deliciosa Ella nos dé el aire puro, el agua tan necesaria Nos dé el sustento seguro, sin decir una plegaria No hay que ser hijos ingenuos Al destruirlas sin piedad Así pronto moriremos con toda la humanidad Cuidemos la madre tierra Llenémosla de verdor Hagamos que más nos quiera Tratándola con amor Llenémosla de verdor Gracias por ver el video